Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro video en Cazador, Colector. Y bueno, ahorita acabo de ver un tráiler que la verdad a mí me regresó a mi infancia. Una película que a mí hasta la fecha me gusta y es la de Lion King. Acaba de salir el tráiler en el que va a salir esta película en el 2019, en el verano del 2019. Así que tendremos que esperar un tiempo más. Pero bueno, y no es la película de animación, no es una caricatura, es una película bastante realista. Se ve muy real. Y bueno, de hecho por esta película de Lion King fue como creció mi fascinación con los leones. A mí me encantan los leones. De hecho aquí tengo una cabeza de león. Y gracias a esta película fue que a mí me encantaron los leones. Estoy ansioso de que salga ya esta película. Así que vamos a ver qué sucede. Si va a ser una película buena. Va a ser una película muy, muy esperada. ¿Por qué? Porque todos los de mi edad, pues bueno, la vamos a ir a ver. Los que tenemos hijos también los vamos a llevar. Bueno, el tráiler está buenísimo. Así que, bueno, aquí les dejo un pedacito del tráiler para que se lo quemen. Y si no vayan al canal de Walt Disney, ahí tienen el tráiler completo. Nos vemos en otro video. Este es un segmento llamado The Pelis. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!